fuerte fuerte dale dale, le pateo tambien, le pateo eso, patada frontal eso eh, uy guarda, sigo 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 sigo, bien 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 11 va, onde va, uuuu bien men, vale 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 dale que cae, dale que cae el borde, el peque al borde del knockout ole, ole que, que paso ahi? 9 20 vamos que termino, 10 segundos vamos que termino, vamos que termino vamos que termino, vamos que termino, vamos que termino vamos niña, ultima 10 ultima 10, ultima 10 vamos pequeño ultima 10 2 2 4 5 6 morder el guante, vamos 8 dale 9 10 tiempo, bien, 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 va que 10